Después de que un grupo de heroínas empoderadas e inclusivas dieran forma a una de las peores películas del 2023, llega otro grupo de mujeres empoderadas arácnidas acosadas por un machito Spider-Man negro con Dakota Johnson a la cabeza, que puede malir sal. Madame Webb dejó ver en su pobre trailer que una mujer paramédica que trabaja con el mismísimo Ben Parker después de un encuentro cercano con la muerte, adquiere un don telepático. Mientras tanto, un acosador Spider-Man negro, una mezcla de la momia negra y un cosplay de Spider-Man Lotus obligará a que Madame Grey active sus poderes feministas y con una clara sororidad trabaje con cuatro chicas que serán muy importantes en un futuro cercano. En las redes sociales se puede ver comentarios de hype por Dakota Johnson como Madame Webb. Como si fuera una gran actriz. Cuando en el tráiler no transmite nada, tiene menos emoción que una babosa. ¿Cómo que no? Las otras actrices del reparto son hermosas, por supuesto. Hay que darle de comer al ganso, al ganso, al ganso, al ganso. Pero hay muchos pajeros fanboys que defienden el film por el simple fanatismo por sus actrices favoritas. El tráiler no deja nada positivo. Los trajes son poco profesionales. Tenemos a la Spider Afro cumpliendo la cuota de diversidad, la de los lentes acuáticos, y la que más o menos zafa es la Spider Woman. Explosiones que parecen pirotecnia de año nuevo, chistes básicos y efectos especiales de bajo presupuesto. Es terrible. Este film será una especie de origen y desarrollo de Madame Grey. Aún no se sabe bien, pero quizás deberá trabajar junto a sus amigas Femi Arácnidas para evitar la muerte de Peter Parker antes de que nazca. Y no quiero pensar que quieran opacar a Spider-Man anteponiendo a Madame Webb y sus chicas, ya que este personaje no existiría sin Spider-Man. De hecho, no funcionaría sin Spider-Man. Pero el feminismo tiende a deconstruir la historia de machitos icónicos por simple y mera ideología progre. Cosa que ya sucedió lamentablemente en otras franquicias. Pero a vos, ¿qué te pareció el tráiler? ¿Vale la pena, Madame Webb? Que la fuerza te acompaña. Tienes undergraduatees y desmbrunares Tienes undergraduatees y desmbrunares Tienesquarteredades, Tienes(?)e Tienesbokkis Tienes̀ Tienes Tienes Tienes